¡Onda Cero! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Somos los dueños de La Gran Tapa Bar en Colmenar Viejo y queremos invitaros a degustar nuestra selección de tapas como nuestras berenjenas en tempura con miel o nuestros huevos rotos con jamón ibérico. También tenemos menú del día y muchísimas más raciones. La Gran Tapa Bar, la mejor comida casera en un ambiente familiar, íntimo y muy acogedor. Visítanos en Colmenar Viejo, Plaza de los Arcos, local 9. Teléfono 638 14 04 44. Búscanos en redes. Mercapiel cierra por traslado y liquida todas sus existencias a precio de coste. Levitas de Caballero, Cuero y Nobuk de 490 a 150 euros. Cazadoras de Cuero, señora, desde 99 euros. Hasta agotar existencias. Moda en piel de primeras calidades hecha en Madrid. Además, arreglos y transformaciones. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Avenida de Fuenlabrada 92, Humanes. Mercapiel.com. Última oportunidad, no te quedes sin tu talla. Y si pagas en efectivo, 5% de descuento adicional. Para ti que quieres ver y verte bien, en Multivisión encontrarás las gafas que van contigo. Monturas de marcas exclusivas y 30% de descuento en tus gafas. Elige Multivisión. Centro de Optometría Avanzada. Tres Cantos y Alcobendas. Multivisión.es Tres Cantos estrena recorrido de su cabalgata de reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar saldrán a las 6 de la tarde desde la Plaza de España, en la Zona Nueva. Y acompañados por una veintena de carrozas, pasarán por las grandes avenidas de la ciudad. La recepción real será a partir de las 8 y media de la tarde en el Centro Cultural. El Ayuntamiento de Tres Cantos os desea a todos un feliz Año Nuevo. Onda Cero. Felices fiestas. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12.33 minutos de este viernes 3 de enero. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a más de uno Madrid Norte, donde vamos a entrevistar al alcalde de Guadalix de la Sierra. Borja Álvarez nos va a resumir el año que ya hemos despedido en la localidad y nos avanzará lo que traerá 2020 a este municipio. Encaramos un fin de semana en el que la llegada de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, es protagonista. Repasaremos los detalles de las cabalgatas que les van a dar la bienvenida a la zona norte. Pero no olvidamos muchas otras actividades programadas alrededor de esta cita, como el concierto Fantasía Especial Reyes que podremos vivir mañana en Sanse y del que hablaremos con el director de la orquesta Camerata Musicalis. Y otro clásico es La Bella Durmiente, del que también podemos disfrutar este fin de semana en Madrid. Además, con los bailarines del ballet de San Petersburgo, de los más afamados en todo el planeta, en estilo clásico y que actualmente están de gira en España. En el Teatro Lope de Vega, este día 5 de enero, podemos celebrarlo disfrutando de La Bella Durmiente. Y muchas más citas y propuestas, por ejemplo, esta noche el concierto de Año Nuevo de la Coral de Sanse, pero también mercados navideños, artesanales, en citas para limpiar nuestro entorno de medio ambiente. Muchas cosas de las que hablarles desde ya y hasta las 2 en Punto de la Tarde. Sean bienvenidos a más de 1 Madrid No. ¡Felices fiestas! ¡Onda cero! Para tu total comodidad, Radio Taxi Colmenar. 678-999-000. En Tres Cantos ven a disfrutar de la mejor cocina tradicional española en Bavia Restaurante. Somos especialistas en carnes y pescados a la brasa en leña de encina. Degusta nuestro cochinillo, carrito y lechal al horno en salón para 100 comensales. Tenemos menú diario y paragrupos en un enclave entre los hoteles y al lado de la estación de Tres Cantos. Bavia Restaurante, calle Viento 7. Reserva ya en el teléfono 91-803-6074. BaviaRestaurante.es Cárnicas Lázaro te invita a conocer el sabor de la auténtica carne. Los mejores lomos de vaca, terneras de denominación Sierra de Guadarrama, embutidos propios certificados de Madrid, hamburguesas selectas y pinchos llenos de sabor. Todo servido por carniceros experimentados y de trato cercano. Nuestros elaborados son sin gluten y sin lactosa. Cárnicas Lázaro. Visítanos. Estamos en Manzanares el Real, Soto del Real y en Colmenar Viejo en Galería El Mirador. Cárnicas Lázaro. Búscanos en Facebook. ¿Necesitas hacer una revisión médica a tu mascota? Confía en nosotros. Centro Veterinario Santa Teresa, un referente en la zona norte. Un gran equipo de profesionales experimentados cuidamos a tu mascota como si fuera nuestra. En Centro Veterinario Santa Teresa sentimos pasión por los animales. Visítanos. Estamos en Colmenar Viejo, calle Gil y Alcón 3. Cita previa 91 845 5412 y en cvsantateresa.com. Tu mascota en las mejores manos. Rompemos moldes en el menú diario y en la cerveza artesana propia. El Cucufate es un demente, un loco, pero es algo más. Un restaurante sorprendente sin normas, con pizzas estilo Chicago. ¿Quieres conocernos? Siéntete Cucufate. Tú también eres único. Avenida Mata Piñonera 25 en San Sebastián de los Reyes, junto al Estadio Municipal. En Cerceda, Lutín Café Restaurante y Eventos. Premio a la mejor hamburguesa de la Comunidad de Madrid de 2019. Hecha con carne IGP de la Sierra de Guadarrama. Además, podrás disfrutar de suculentos desayunos, un amplio surtido de tapas y raciones, exquisitos arroces y carnes y pescados a la carta. También menú del día de lunes a viernes. Lutín Café Restaurante y Eventos. Calidad y estilo en la Sierra de Madrid. Visítanos en Cerceda, Avenida de los Canteros 5 y en lutincaferrestaurante.com. En Cervecería Marisquería de Bar creamos experiencias. Disfruta de la gastronomía española con productos de auténtica calidad. Estamos especializados en mariscos, arroces, pescados y carnes. Celebra con nosotros tus eventos más importantes. Cumpleaños, comidas familiares y eventos corporativos. Todo con la atención más cercana. Y recuerda, tenemos salones privados. Te esperamos en Calle de Uruguay, número 1, esquina con Príncipe de Vergara. Reserva con nosotros en el 914-573-068. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. FECI Auto. El nuevo condición de Opel en Colmenar del que el mundo habla. Atrocina el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora en la zona norte de Madrid hay varias complicaciones. Destacamos un accidente en la A6, se supone por el plantío de entrada a la capital, que está creando cuatro kilómetros de tráfico muy intenso. Además, también tenemos que hablar de retenciones en los accesos a Madrid, en la A1, en el entorno de San Sebastián de los Reyes, en ambos sentidos. Y también tenemos que hablar de bancos de niebla que están complicando notablemente la visibilidad en gran parte de esta zona norte. La A6, desde la zona del plantío hasta la provincia de Segovia, condicionada por esa niebla y también en la zona de la sierra. Así que extremen la precaución. Esta es Budapest, bonita, pero a veces con muchos baches. Y este es Alex, disfrutando de una suave conducción. Así que gracias Budapest por recordarnos lo cómodos que son los elementos ergonómicos de nuestro Opel Granlan X. Opel Náctil Alemania, pensado para todos. Este mes tu Opel Granlan X por 19.990 euros y con 4.000 euros de equipamiento. Venga a terciario su concesionario Opel en Colmenar. Y del tráfico al tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología está Carlos Asensio. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana seguirá el tiempo estable en la Comunidad de Madrid con cielos despejados salvo en la sierra donde por la mañana estará nuboso y no descartamos de nuevo brumas y bancos de niebla matinales en el sur de la comunidad. Las mínimas permanecerán con pocos cambios todavía con heladas débiles. Un grado bajo cero tendremos en Navacerrada, dos bajo cero en Collado Villalba, dos grados en Madrid, cero en Alcalá de Henares, uno en Getafe y cero grados en Móstoles, San Sebastián de los Reyes y Aranjuez. En cuanto a las temperaturas máximas, suben en el sur y descienden en la sierra. En el resto permanecen sin cambios y oscilarán entre los 9 de Navacerrada y los 12 de Aranjuez. En el resto de la comunidad oscilaremos entre los 10-11 grados en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. La Comunidad de Madrid lideró en 2019 el número de afiliaciones en alta a la seguridad social tanto en términos absolutos como relativos, sumando 93.976 nuevos trabajadores, un 2,9% más en el conjunto del año recién terminado. Un dato que supone que uno de cada cuatro nuevos trabajadores que se afiliaron el año pasado en España lo hizo en la región, según los últimos datos sobre el paro y la afiliación facilitados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, conocidos hoy y referidos al mes de diciembre. Manuel Jiménez es consejero de Economía. La Comunidad de Madrid genera la tercera parte de todos los nuevos contratos que hay en España en el mes de diciembre de 2019. Eso significa que nuestro mercado laboral es cada vez más ancho, cada vez más amplio. Es evidente que con la coyuntura política que estamos padeciendo, que es la principal preocupación de los empresarios, la principal preocupación de los empresarios en Madrid es la ausencia de un gobierno en España. La segunda, la coyuntura económica internacional. Entonces, necesitamos un gobierno sólido que si bien debe ayudar, por lo menos que no estorbe, por lo menos que no estorbe. Claro que los datos son mejorables, claro que Madrid es y debe seguir siendo el motor de España, pero Madrid no puede ser una isla. Necesitamos un gobierno en España y necesitamos un gobierno en España que esté del lado de los empresarios, no contra ellos, y del lado de los trabajadores, no solamente formalmente del lado de los trabajadores. En cuanto a los datos del paro, la Comunidad de Madrid registró en diciembre 3.779 desempleados menos que el pasado mes de noviembre. En el conjunto de España, el paro descendió en diciembre en 34.579 personas respecto al mes anterior. ¡Ah! Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y Alcobendas comienza el año como la ciudad de España con menor presión fiscal. Así lo ha destacado el vicealcalde y portavoz de Ciudadanos Alcobendas, Miguel Ángel Arranz, quien ha anunciado que las nuevas ordenanzas fiscales que han entrado en vigor el 1 de enero suponen una rebaja de impuestos y amortización total de la deuda pública. Como ya nos comprometimos en el acuerdo de Ciudadanos y Partido Socialista, hemos cumplido. Hemos cumplido con una rebaja fiscal sustanciosa para nuestros vecinos, consistente en la congelación del IPC en todos los precios públicos para el 2020, que se viene a sumar al IBI más bajo que nos permite la ley poder tener en nuestra ciudad. Por lo tanto, sí que podemos decir que Alcobendas se convierte en la ciudad de España con menos presión fiscal gracias a las políticas liberales que hemos aplicado desde Ciudadanos. Y principalmente políticas que van a beneficiar al emprendimiento, a las familias y a los jóvenes. Tres colectivos que para nosotros son fundamentales en Alcobendas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer principalmente porque hemos amortizado una deuda de más de 10 millones de euros, heredada del Partido Popular, y de esta forma seguimos garantizando que los servicios públicos en Alcobendas sean de calidad. Concluye el edil recordando que con ello se consigue que todos los vecinos ganen poder adquisitivo. Y el Conjunto de Transportes de la Comunidad de Madrid informa que a partir del 20 de enero de 2020 se va a incluir en el veterinario de la línea 724, el que une Madrid, Plaza de Castilla, Monzanares, El Real y El Boaló, la parada denominada Carretera M607, Estación de Tres Cantos, ubicada en la carretera de Colmenar Viejo, en el kilómetro 21,9, en el municipio Tricantil. Y la Unión Europea ha concedido la financiación necesaria en New Lakes, de la que forma parte Manzanares, El Real, para la puesta en marcha de un interesante proyecto. Bajo la denominación EBI Lakes, promoverá espacios al aire libre como plataforma de debate sobre el futuro de Europa, siguiendo el éxito de proyectos anteriores, como el temado Summer Temp, incorporado al libro blanco del futuro de Europa en 2007. La idea es que el debate vaya más allá de aulas o saberes de conferencias, donde se puedan involucrar políticos, estudiantes y medios de comunicación, entre otros actores sociales. El proyecto EBI Lakes se dividirá en seis módulos, en los que participarán todos los países con representación en EU Lakes, España, Francia, Portugal, Italia, Finlandia y Grecia. Y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo se encuentra en una situación económica financiera extremadamente delicada. Así lo ha firmado el Partido Socialista de Colmenar Viejo, haciendo referencia al informe complementario de la intervención del Ayuntamiento, presentado junto a los presupuestos aprobados por los votos a favor de Ciudadanos y Partido Popular. Los socialistas señalan que el informe advierte de la necesidad de tomar medidas necesarias para evitar el desequilibrio de las arcas municipales. Resalta a los socialistas la relevancia de este informe, si se atiende al hecho, dicen que en dichos presupuestos no aparece nada relativo a la sentencia sobre el tagarral, donde el Ayuntamiento está condenado a pagar 21 millones de euros debido a acumulación de intereses por demora en impagos durante más de dos décadas por portiar el pago. Explica el PSOE que no solo la omisión de las obligaciones respecto a la sentencia del tagarral motivan este informe, dicen que advierte, dicho informe, en estos términos tras la sentencia, que la confirmación hace que el Ayuntamiento se encuentre en momentos de una posición extremadamente delicada y frágil y con la necesidad de tomar esas medidas necesarias en decisiones de la gestión de actividad económico-financiera pública y de ejecución de los programas de ingresos y gastos para hacer frente al posible desequilibrio de las arcas. Y los mirafloreños salen a limpiar su privilegiado entorno natural este sábado. El Ayuntamiento de Miraflores convoca a los vecinos a un Trastag Challenge, señalando que hoy en día cada vez hay más gente incívica, dicen que decide que el entorno natural es el contenedor de su casa y tiran residuos en él, sin saber las consecuencias que ello puede acarrear. Miraflores celebra su primer Trastag Challenge, contribuyendo así a la protección del entorno, limpiando espacios naturales con los vecinos por voluntad propia. Una tarea sencilla, dicen, pero que contribuirá a cuidar el medioambiente. Se trata de una de las primeras acciones del programa Miraflores por el clima. La actividad comenzará con una pequeña charla el sábado de concienciación por parte de la Concejal de Medio Ambiente, Sara González, para dar paso a la salida del campo y proceder a la retirada de residuos que se encuentren. Los participantes dispondrán de guantes y bolsas para la recogida. Toda la información está en la web municipal. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la ONCE. Ayer jueves 2 de enero el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 42.742. 4-2-7-4-2, la paga el número 6. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91 661 5592. Onda Cero en Navidad. Felices fiestas. Onda Cero. Asador Restaurante Casa Paco. Ven a disfrutar de la alta cocina asturiana en un entorno privilegiado de la Sierra Madrileña. Patones de arriba. Especialidad en cocina asturiana y cocina tradicional castellana. Parrilla, migas, gachas de la abuela. Asador Restaurante Casa Paco. Visítanos en calle Chopo 22. Reservas 690 2509 73. Búscanos en Facebook. Para tu total comodidad, Radio Taxi Colmenar. 678 999 000. Buenos días, Pedro. Qué contento te veo hoy. ¿Por fin vendiste tu vivienda? Pues sí, menos mal. ¿Y cómo ha sido? Me recomendaron ir a Finca Rayán y ha sido una experiencia maravillosa. Su profesionalidad, honestidad y transparencia ha sido espectacular. Pero sobre todo su eficacia. En menos de un mes ya estaba en el notario. Si quiere vender su casa, llame a Finca Rayán al teléfono 900 103 203. Si quiere vender su casa, llame a Finca Rayán al teléfono 900 103 203. Porque tu mascota se merece lo mejor. Hospital Veterinario San Antón. Disponemos de todas las especialidades veterinarias para tu mascota y de los últimos avances en cirugía. Medicina interna, diagnóstico por imagen, laboratorio, análisis y rehabilitación. Hospital Veterinario San Antón. Estamos en Colmenar Viejo, Avenida Libertad 93, local 1416. Centro Comercial Panorama Park. Teléfonos 91 846 1446 y urgencias 24 horas 609 268 468. Centro Veterinario San Antón punto es. Marbris, más metros, más embutidos, más carnes, más jamones y muchas cosas más. Marbris, calle Zurbarán sin número. Centro Comercial Los Arcos de Colmenar Viejo. Marbris, sabor a calidad. Prepárate para descubrirlo. Viejo Centro Comercial El Portachuelo. Visita nuestros establecimientos especializados. Encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios. Y un hipermercado Iber. Ven al Centro Comercial El Portachuelo. La mejor manera de realizar tus compras. Parking gratuito. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12.50 minutos. Hay que ver este fin de semana que arranca ya. Es el más mágico del año, pero también el de más nervios. Los Reyes Magos llegarán el próximo domingo. Y oye, la espera se va a hacer muy larga. Por eso qué mejor que amenizarla, además en familia y con una música que va a gustar a todos, grandes y pequeños. Hablamos del concierto Fantasía Especial Reyes, que este sábado acoge el Teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes, de la mano de la Orquesta Camerata Musicales y cuya dirección corre a cargo de Edgar Martín, que está ya al otro lado del teléfono. Edgar Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal? Pues encantados de charlar unos minutos acerca de esas citas. Es que es verdad, que este fin de semana va a parecer que no pasan los minutos, así que hay que buscar actividad antes de que lleguen sus majestades. Estamos todos impacientes. Entonces vamos a hacer este concierto para ir animando un poquito ya la fiesta, ¿no? El sábado a las 6 de la tarde. ¿Qué vamos a poder ver en el Teatro Adolfo Marsillac? Pues mira, una orquesta que nos va a tocar temas de la película Fantasía, pero además vamos a crear una fantasía nueva para todos los asistentes, con piececitas de la música clásica que nos van a ir transportando a diferentes momentos y diferentes ilusiones. Los más pequeños van a poder tocar con nosotros, tenemos unos instrumentos para ellos y van a subir a tocar con la orquesta y a disfrutar y a bailar. Y además, si me permite, Sonia, una pequeña sorpresa que hay. Eso me encanta. Y es que creo que la estrella que guía a los Reyes Magos se va a escapar y va a venir al concierto. Y va a estar con nosotros y al parecer va a hacer magia con los niños, subiéndolos al escenario, dándoles regalos. Bueno, no sé, va a pasar de todo mientras escuchamos a Wolfgang Amadeus Mozart, mientras escuchamos a Tchaikovsky, a Telemann, a grandes compositores de la música clásica. Bueno, todo de una forma, como decimos, didáctica, divertida, en el que Edgar Martín va a recuperar, va a explicar e interpretar algunos de esos temas. Que también, bueno, cuando tenemos algún datito o algo, abrimos las orejas más a lo que nos va a llegar desde el escenario. Claro, yo creo que sí. La experiencia con estos conciertos que llevo haciendo bastante tiempo es que la gente luego lo disfruta más. ¿A poco qué les digamos? Pues mira, aquí vamos a montar, por ejemplo, la obra de la suite de Don Quijote de Telemann. Pues hay un momento en el que sale cabalgando Don Quijote en el caballo rocinante. Si le explicas cómo ha conseguido el compositor componer para que parezca que estamos galopando, pues luego, cuando uno lo escucha, lo disfruta mucho más porque se da cuenta de ciertos detalles. Entonces, a lo mejor que toque toda orquesta, que solamente toquen los violonchelos que hacen la parte del galope, ¿no? Y luego solamente los violines que hacen la melodía. Ya empiezas a diferenciar una escucha de unos instrumentos de otros y es muy divertido y muy interesante, tanto para adultos como para pequeños. Lo malo del director de orquesta, no sé si era en este caso también, es que siempre le vemos así como de espalda al público. Entonces, no sé si tiene ocasión, Edgar, de ver las caras de esos peques y de los no tan peques cuando llegan esos momentos. ¿Cómo se hacen? Como, ah, sí, 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 ¿no? Pues no tengo la suerte de verles las caras. A ver, ¿qué pone retrovisores? Tengo la suerte de verles las caras cuando se lo explico, que son de ilusión y de ganas por escuchar la pieza al completo, ¿no? Y luego muchos se me acercan después del concierto a saludarme porque les ha gustado mucho. O sea, que no es, en el momento no veo las caras, pero sí que se nota siempre que el público está como muy, muy, muy a gusto. Se crea un ambiente muy cercano, muy familiar, pues que la gente está disfrutando de la música clásica sin ese corset que muchas veces nos ponemos cuando decimos que vamos a escuchar a Mozart, ¿no? Pues todavía Edgar tiene tiempo de pedirle a los Reyes un retrovisor para la batuta. Vamos a pedírselo. Como este año tengo contacto con la estrella que guía a los Reyes Magos, voy a ver si hago ahí algo. Bueno, la orquesta Camerata Musicalis. ¿Qué vamos a poder ver físicamente y cómo es la Camerata encima del escenario? Pues mira, lo que vamos a llevar es una orquesta de 20 músicos, todos de orquesta de cuerda. En el que es una orquesta joven que va a participar con los niños. Tenemos un gran contrabajista que va a tocar una pieza que se llama El Elefante. Y entonces se va a poner delante para que todos los niños puedan verlo claramente, qué es eso de un contrabajo y por qué le han puesto que toque la melodía del elefante. Y la verdad es que es una orquesta joven con una gran sonoridad y mucha dinámica. Bueno, pues una ocasión excepcional para aquellos que son todavía muy jóvenes, porque ahora le preguntaría a Edgar desde qué edad ya nos recomienda que acudan a un espectáculo como este, o porque son muy jóvenes o porque también tienen ese corsé al que hace referencia. Edgar es una oportunidad maravillosa para quitárselo de la cabeza y disfrutar de la música clásica. ¿A partir de qué edad estaría bien que acudiesen ya? Pues mira, yo creo que a partir de cuatro años pueden disfrutarlo mucho, porque como te digo es un concierto especialmente dedicado a los más pequeños de la casa. Por eso hemos elegido piezas cortas que no duren más de tres minutos para que no pierdan la atención, no se cansen y disfruten. Y para los mayores, pues también es... Bueno, los mayores no hay límite de edad, pero también se lo van a pasar muy bien porque mientras que los niños se estarán fijando en una serie de bromas, a los mayores yo les doy también otras herramientas para que puedan disfrutar de este concierto. Bueno, pues ya lo saben. Mañana, sábado 4 de enero, 6 de la tarde, Teatro Adolfo Marsilla. Concierto Fantasía Especial Reyes, para hacer más amena la espera. Además, no se lo va a perder ni la estrella que guía a los Reyes. Así que, en San Sebastián de los Reyes, una oportunidad de ver a la Orquesta Camerata Musicalis, cuyo director es Edgar Martín. Y le agradecemos porque sabemos que están en plenos ensayos, que ha hecho ahí un parancito para atendernos. Así que muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Nada, gracias a ti, Sonia. Un placer. Hasta pronto, Edgar. Hasta pronto. ¡Hasta pronto! Nosotros confiamos muchísimo en los Reyes Magos, pero por si acaso hay alguno que dice bueno, yo más vale pájaro en mano, estamos poniendo un juego. Hoy lo vamos a regalar al final del programa, gracias a Eleven Forth. Este juego de mesa, el Cluedo, el clásico juego de misterio y además tematizado, que es muy divertido, con Rick and Morty, pero que si les gusta la serie de dibujos, si no les gusta, si les gusta el juego, cualquier cosa está estupendamente para disfrutar de un tiempo en familia y con amigos de lo más divertido. Con este juego de misterio, el Cluedo. ¿Qué quieren conseguirlo? Nos dejan sus datos en el 91 846 1690, 91 846 1690, la extensión 5, no se me equivoquen, la extensión 5. Nos dejan los datos y al final del programa decimos quién se lleva a casa, así de regalo anticipado de Reyes, este Cluedo, para pasar un buen rato investigando. Así que 91 846 1690. Extensión 5, que se me había olvidado ni. Llegamos a la una en punto de la tarde. El tiempo, ya saben, para repasar todo lo que ha estado dando de sí esta jornada de viernes, 3 de enero, a nivel nacional e internacional. Y enseguida, más cositas. Vamos a tener aquí al alcalde de Guadalix de la Sierra, a Borja Álvarez, para preguntarle cómo ha concluido el 2019 para el municipio y cómo prevé que llegará el próximo año, que llega este año ya en el que estamos, el 2020. Hasta ahora. Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes. Avanzamos a algunos de los asuntos que ampliaremos con detalle a partir de las dos, en Noticias Mediodía, empezando por la investidura de Pedro Sánchez, a menos de 24 horas para que comience el debate en el Congreso. Todo va según lo previsto por el Partido Socialista. Como se esperaba, EH Bildu acaba de aprobar la abstención de sus cinco diputados. El PSOE también ha firmado hoy los acuerdos con Compromís, Nueva Canarias y Teruel existe y está pendiente de lo que decida el BNC, que puede ser clave para sacar adelante la investidura. Mientras, en Ferraz, el número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, ha defendido el acuerdo de investidura firmado con Esquerra, asegurando que en ningún caso se permitirá un referéndum de autodeterminación. Ha dicho que lo importante ahora era echar a andar el Gobierno. Ignacio Jarillo. Pues sí, el número 3 del PSOE ha defendido su acuerdo de investidura con Esquerra como una vía para echar a andar la legislatura. Nada más, señalando que lo pactado no compromete nada al PSOE, más allá de sentarse a hablar, cosa que, dice, nunca hizo el PP cuando gobernaba. Abalos ha negado que el PSOE vaya a aceptar un referéndum sobre autodeterminación, un mensaje arriesgado, dicho así, antes de que se celebre la investidura y de que se haga efectiva la abstención de Esquerra, pero destinado este mensaje, queremos decir, al votante más centrado de su electorado en los pasados comicios. Esto decía. En cuanto a la consulta, ya sabemos la propaganda que se está haciendo. Una consulta no es un referéndum de autodeterminación. En la propia mesa estamos dispuestos a debatir cualquier iniciativa, pero evidentemente eso no significa admitir cualquier iniciativa. Discutirlas, conocer las razones, debatir, no significa compartir. Y por eso hablamos de acuerdos. El PSOE, eso sí, recuerda que hasta la propia Constitución no está encorsetada eternamente, sino que depende de cada momento político, dejando así la puerta entreabierta a futuras reformas que siempre dependerían de las mayorías parlamentarias. Sobre el acuerdo entre el PSOE y Esquerra, Junts per Cataluña, Puigdemont ha mostrado sus reservas, aunque lo respeta, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, insiste en que no vincula al gobierno de Cataluña y que, a diferencia del documento de Pedralbes, no aparece la figura del relator. Hace un año estábamos en una mesa de negociación y ya estábamos hablando de que había un conflicto político. Y precisamente esa mesa de negociación no fue posible tirar adelante porque el PSOE se levantó porque nosotros queríamos garantías y una garantía era un relator, cosa que en el pacto entre Esquerra Republicana y el PSOE no aparece, por ejemplo. Lo ha dicho Quim Torra en un encuentro con periodistas en el que ha rechazado que su inhabilitación por parte de la Junta Electoral Central, que hoy se está estudiando, implique su cese. Como presidente de la Generalitat dice que solo le puede cesar el Parlamento. En cuanto al paro, reacciones de los agentes sociales a los datos de empleo, hechos públicos hoy por el gobierno, el saldo final del año 2019 deja la menor reducción del desempleo desde que empezó la recuperación. Para los empresarios, insuficiente. Los sindicatos piden que se derogue la reforma laboral. Lorenzo Amor de Ata, Lola Santillana de Comisiones Obreras y Maricarmen Barrera de UGT. El empleo es fundamental para tener una sociedad más justa, para tener más recaudación y para tener mejores políticas. Pero eso no se consigue, indudablemente, penalizando, castigando y subiendo impuestos y costes laborales a los que generan empleo. Para UGT es urgente derogar la reforma laboral, pues en 2019 nueve de cada diez contratos fueron de carácter temporal y el 36% a tiempo parcial. Tenemos un mercado de trabajo low cost muy marcado por la contratación a tiempo parcial, los contratos de muy corta duración. De hecho, ha bajado en un 5,5 la contratación indefinida en comparación con 2018. Y además, en Valdepeñas, un hombre ha sido detenido por intentar matar a su mujer el día de Año Nuevo y agredirla sexualmente en repetidas ocasiones. Onda Cero, Valdepeñas. Antonio Alverola. Según ha confirmado fuentes de la Policía Nacional a Onda Cero, los hechos ocurrieron el 1 de enero a las 9 de la noche cuando un hombre trató presuntamente de matar a su pareja con un cuchillo de grandes dimensiones. Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos y la rápida intervención de una patrulla de la Policía Nacional hizo que la agresión final no se produjera, aunque al parecer y según la petición de prisión hecha por parte del fiscal, el hombre antes de tratar de matar a la mujer la habría agredido sexualmente hasta en tres ocasiones. Este hombre ya se encuentra en prisión, acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y tres delitos de agresión sexual en la persona de su pareja. Vamos con los deportes, David Camps. Vaya, Dolin Leganés y Sevilla Athletic de Bilbao son los partidos que abren hoy la 19ª jornada de Liga en Primera División. Mañana jugará el líder el Barcelona ante el Español, el Real Madrid lo hará ante el Getafe sin Ascension y Hazard. Baja esta segura para la Supercopa, según ha reconocido el técnico Galo Zidane, quien habla de los objetivos de su equipo para esta temporada. El fracaso, ¿sabes?, es no intentarlo, ¿sabes? Hay un equipo que gana la Liga, un equipo que gana la Champions y, bueno, y los demás que son, son tontos. No, no es así. Lo importante es darlo todo y sabemos nosotros que tenemos nosotros esta oportunidad de darlo todo y intentar, porque nosotros lo que queremos es, claro, es que al final intentar ganar cosas. Ha aplazado el partido en 2ª División Zaragoza-Sporting de Gijón y en la Euroliga de Baloncesto, tras el triunfo del Vasconi ante el Barcelona, hoy es el turno del Real Madrid ante el Asbel Villarban y del Valencia Basket frente al Alba Berlín. En 55 minutos volvemos para contarles todas las noticias de este viernes 3 de enero. María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Onda 0 en Navidad Felices Fiestas Onda 0 Historias de Paquita y Sánchez y Murcia Para las jambanadas, fíjate. No, le va a quitar el abrigo, para que la vean guapa. Si va en cueros, se tendrá que ir desde allá al hospital. Además, a mí me de igual no inventa a nadie. Pues mira, yo para las jambanadas me pondría el refajo. Pire tu papeleta y con tu tercer pedido superior a 500 litros de gasolio-calefacción te damos 20 euros de descuento. Llame al teléfono 918540183. Gasolios Sánchez y Murcia. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha preparado una Navidad en familia repleta de actividades para todas las edades. Deporte, música, actividades infantiles y juveniles, cultura, velén monumental y mucho más. Y en el recinto ferial del Parque de la Marina, un gran parque de la Navidad que no te puedes perder. Disfruta en San Sebastián de una Navidad en familia. Llamé y me trajeron mi gasolio. 91 854 0183. Con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia. Desde Salesianos el Pilar os deseamos una muy feliz Navidad. Nació Jesús. Nació la Navidad. Nació una manera de mirar la vida. Salesianos el Pilar puede ser tu colegio si quieres innovación. Atención personalizada a nivel académico y una clara propuesta de vida cristiana. Ven a conocernos. Soto.Salesianos.es Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Estas Navidades pásalo en grande sin salir de Alcobendas. Ruta por los Belenes, atracciones infantiles, el tren de la Navidad, música, teatro, el gran concierto de Año Nuevo, la San Silvestre de Alcobendas y nuestra entrañable cabalgata de Reyes. Todo lo que podemos hacer está en alcobendas.org y en las redes sociales municipales. Con la esperanza de que se cumplan tus sueños. Felices fiestas. Ayuntamiento de Alcobendas. Para tu total comodidad, Radio Taxi Colmenar. 678-999-000. Tres Cantos estrena recorrido de su cabalgata de Reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar saldrán a las seis de la tarde desde la Plaza de España en la Zona Nueva. Y acompañados por una veintena de carrozas pasarán por las grandes avenidas de la ciudad. La recepción real será a partir de las ocho y media de la tarde en el Centro Cultural. El Ayuntamiento de Tres Cantos os desea a todos un feliz año nuevo. Onda Cero les desea felices fiestas. Onda Cero, en Navidad. Onda Cero. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Ocho minutos sobre la una de la tarde de este viernes 3 de enero. Viene bien esto del cambio del año porque así hacemos todos balance. Estábamos hablando con el alcalde de Guadalix de la Sierra, con Borja Álvarez. Me decían, pues preparando la entrevista he estado echando un poquito un ojo a todo lo que hemos hecho en este año y sobre todo lo que queda por venir en 2020. Y así puesto sobre papel, pues se ven las cosas mejor. Enseguida le vamos a pedir que haga con nosotros ese repaso y también esa previsión del próximo año. La previsión del fin de semana es que el domingo llegan sus majestades los reyes. La espera se hace difícil. Por eso ya hemos contado esa opción del concierto de fantasía de San Sebastián de los Reyes, pero también hay otras, como La Bella Durmiente, además con el ballet de San Petersburgo. Son de los más afamados de todo el planeta en el estilo clásico. Actualmente están en gira en España y este domingo van a actuar en el Teatro López de Vega de Madrid. Vamos a hablar con Tatiana Solovieva, que es la productora de este espectáculo. Y luego ya sí que sí, manos a la obra. Repasar todos los detalles, todos los datos de las cabalgatas que darán el domingo la bienvenida a sus majestades los reyes magos en toda la zona norte. No solamente cabalgatas, también con otras actividades, desde carreras infantiles, mercados, bueno, de todo vamos a repasar. En ese ambiente navideño y algunas cosas también no navideñas, por si alguno ya está un poquito saturado. Así que atentos a lo que nos queda del programa. Ah, espérense, que voy a decir yo lo sí. Que tenemos en juego el plueto. Que se me había olvidado. Que si no quieren estar esperando a que lleguen los reyes, si quieren ya asegurar un regalo, el plueto. Lo estamos poniendo en juego gracias a Eleven Forth. Para participar, 91 846 16 90, 91 846 16 90, marcan la extensión 5, nos dejan sus datos y al final del programa vamos a decir quién es el ganador de este juego, el clásico juego de miserio, el plueto. En una versión, bueno, pues muy divertida, la que está tematizada con la serie de dibujos Rick and Morty. 91 846 16 90, extensión 5. Me callo porque se ha acabado. Hasta la sintonía. Onda cero en Navidad. Felices fiestas. Onda cero. Tengo el secreto para preparar un fantástico menú. Carnicería La Plaza de Manzanares el Real. Los especialistas en jamón ibérico de los pedroches, cordero de Segovia y colmenar, riquísimas hamburguesas de buey y, por supuesto, sus carnes de crianza propia. Carnicería La Plaza está en Manzanares el Real, en la Plaza del Pueblo Número 2. Teléfono 91 853 9274. Tus invitados se chuparán los dedos. ¿Eres un apasionado de la buena cocina? En Sidrería Asturiana El Fontán arrancamos con nuestras jornadas gastronómicas de carnes rojas. Dale un capricho a tu paladar con buena carne de vaca y de buey. Todo regado con diferentes variedades de vinos y auténtica sidra natural. Haz tu reserva. Sidrería Asturiana El Fontán. Marqués de la Valdavia 99. Teléfono 91 08 45 115. Restaurante Pan y Vino en Tres Cantos. Ven a conocer nuestra oferta gastronómica. Te sorprenderá. Comida casera, menús y a la carta. Si quieres sorprender estas fiestas, pregunta por nuestros menús para comidas y cenas de empresa, familiar o navidad. Nuestro salón con capacidad para 100 personas. Muy luminoso. Restaurante Pan y Vino. Avenida de la Industria 33. En Tres Cantos. Dentro de la gasolinera Repsol. Aparcamiento. Reservas 91 806 44 39. Pero Manu, tú, tu mujer, tus tres hijos, tu suegra, ¿cómo lo haces para pagar cenis, parque infantil, pádel, piscina de verano? Eso y mucho más. Gimnasio, academias de idiomas y música, restaurante, cafetería, promociones en el centro comercial Santo Domingo. Ahora mismo voy a informarme. Por mucho menos de lo que piensas, obtendrás mucho más de lo que imaginas. Club Social Santo Domingo. Y no lo dudes más. Búscanos en internet o en Facebook. Buenos días, Pedro. Qué contento te veo hoy. ¿Por fin vendiste tu vivienda? Pues sí, menos mal. ¿Y cómo ha sido? Me recomendaron ir a fincas Rayán y ha sido una experiencia maravillosa. Su profesionalidad, honestidad y transparencia ha sido espectacular, pero sobre todo su eficacia. En menos de un mes ya estaba en el notario. Si quiere vender su casa, llame a finca Rayán al teléfono 900 103 203. Si quiere vender su casa, llame a finca Rayán al teléfono 900 103 203. En Soto del Real, centro comercial Soto Leaks. Nueva dirección, nuevas oportunidades para crear tu negocio. ¿Estás pensando en un local para tu negocio, bien situado, con parking gratuito y con afluencia de gente? Ven al centro comercial Soto Leaks. Se alquilan locales comerciales de 40 a 500 metros cuadrados. Espacios para cafetería, restaurante, ocio infantil y mucho más. Precios muy competitivos. Nos adaptamos a tus necesidades. Abierto de lunes a domingo. Infórmate. Soto Leaks. Calle Prado Quintín 9 en Soto del Real. Teléfono 669 38 11 71. Más de uno. Madrid Norte. Sonic Crespo. Onda Cero. Una catorce minutos. Estamos a tres de enero, viernes. Todavía se dice esto de feliz año nuevo, ¿no? Durante una semanita o así. Feliz año nuevo, alcalde de Badalís de la Sierra. Igualmente. Buen momento para eso, para recapitular, para pararse un poquito y decir, a ver, ¿qué tal nos ha ido 2019 y qué nos espera 2020? 2019, lo hablábamos el día de Nochevieja con el propio alcalde, muy marcado, sobre todo para los que han llegado a un nuevo puesto como el de la alcaldía, en el caso de Borja Álvarez, ¿no? Muy marcado entonces por esas elecciones. Está claro, el 2019 sí hay un dato que a tener en cuenta es eso del resultado de las elecciones municipales de este año, que después de 16, bueno, pues ha habido un cambio de 360 grados y la verdad que muy contentos. Nos hemos encontrado en 2019 con muchísimo trabajo, con mucha tarea, desde el minuto uno, te lo comentaba antes, estuvimos trabajando en esos presupuestos de cara al 2020 y como te decía, creo que es la herramienta perfecta para que un pueblo prospere y bueno, para que los vecinos vean dónde va a ir cada euro que ellos pagan el impuesto. Entonces, desde muy al principio estuvimos trabajando en ello y afortunadamente antes del 15 de octubre los teníamos aprobados en pleno, o sea que muy contentos con el trabajo hecho. La aprobación de los presupuestos municipales, eso sí, de cara a 2020, así que enseguida hablaremos de todo lo que ellos traen para el municipio en este año, pero en estos meses, ¿qué se ha ido consiguiendo en Guadaliz? ¿Qué destacaría? Pues te lo decía también el día 21 cuando hablamos por teléfono. Yo creo que hemos conseguido cambiar un poco ese ambiente que había en Guadaliz, un ambiente un poco enrarecido y hemos conseguido de nuevo esa cohesión entre vecinos, ese haz pueblo que en su momento dijimos en esa pre-campaña y campaña electoral que hicimos, ¿no? Ese haz pueblo, ese salir a la calle, ese saludarse los vecinos unos a nosotros, hacer eventos como centro neurológico, la plaza del pueblo, hemos conseguido mejorar ese ambiente que había un pelín enrarecido, es nuestro punto de vista y creo que lo estamos consiguiendo gracias al trabajo del equipo de gobierno. Plaza del pueblo que se ha estrenado también, ¿no? Exactamente. Ya lo pueden disfrutar todos los vecinos, como también algunas otras inversiones, infraestructuras, como por ejemplo cubrir el patio del colegio, que también era un proyecto, ¿no? Estaba un poco estancado, un poco bastante, y bueno, gracias a esas negociaciones que tuvimos con la empresa que gestionaba o que estaba ejecutando esa obra, bueno, pues pudimos desbloquear la situación y terminar la obra, que es muy demandada por todos los alumnos y por todo el colegio, y además lo van a disfrutar los vecinos porque esas instalaciones van a estar abiertas por la tarde de manera gratuita para que todo el mundo pueda practicar deporte en un sitio cubierto. En invierno hará un poquito más de frío, pero cuando llegue la primavera pues estará mucho mejor. Hablábamos de 2019 antes de entrar en directo, que decíamos que yo creo que para toda la zona norte ha marcado mucho el tema de ese puente de unión de la M607, M40, en general la movilidad, los problemas de movilidad que hay, y por eso importantes proyectos como ese bus lanzadera que a priori fue un proyecto de Soto Manzano es el Real, pero al que se han subido también otros municipios como Miraflores, como Gustav Viejo y también Guadaliz de la Sierra, ¿no? Es un problema común de todos los municipios, el llegar a Madrid se está convirtiendo en una verdad odisea. También es cierto que yo llevo viviendo en Guadaliz aproximadamente 30 años y llevo bajando a Madrid porque yo estuve en Madrid, estuve como 10-12 años y los problemas de movilidad siempre han estado ahí, lo que ocurre que ahora ha grabado por esa obra del puente. Entonces, la solución desde nuestro punto de vista sería buscar transportes alternativos. No, como hemos comentado antes, la inversión que va a hacer la Comunidad de Madrid para un tercer carril, bueno, sí, seguro que alivia el tráfico, pero ¿por qué no pensamos un poquito más allá y vemos la opción de traer cercanías a Soto y ese bus lanzadera que está un poco en el limbo? Creemos que sí, que va a poderse ejecutar, ejecutar, pero también no tenemos noticias claras de ello. Y de darse se haría a finales de enero. Pues estaremos atentos a ese bus lanzadera que será, esperamos que sí, cruzamos los dedos, una realidad que traiga el 2020 para todos estos municipios, pero en concreto este año, ¿qué va a tener para Guadalix de la Sierra? Porque ya, como decía el alcalde, lograron aprobar los presupuestos municipales y avanzamos un poquito esos proyectos, pero es que con tanta celebración, tanto brindis y tantas cosas, nos viene bien ahora parar y recuperar y recordar algunas de esas cosas que recogen los presupuestos. Bueno, pues esos presupuestos recogen sobre todo actividades socioculturales y de carácter deportivo para el municipio. Voy a destacar unas cuantas que creo que merece la pena decirlo y es que vamos a hacer una feria ganadera que coincidirá con la festividad de San Isidro, Guadalix, bueno, pues es nuestro patrón y lo celebramos con muchas ganas y a partir del día 15 por la tarde, 16 y 17, se hará una feria de ganado en el municipio que contará también con un concurso de doma vaquera. Otras cosas importantes a tener en cuenta de que el año viene, vamos a tener una Copa de España puntual para formar la selección del mundial del trial en bici. Si sabes que tenemos dos campeones en Guadalix, Daniel Varón y Vera Varón. Nos lo presentaron el compañero Fransán Congosta, aprovecho para meter nuestra cuña, pueden recuperar el reportaje, entrevista que les hicimos hace como algo más de un año en nuestra página web, mariont24horas.com, porque es de poner en valor todo lo que están consiguiendo. Exactamente, entonces queremos fomentar justamente eso, valores deportivos que los chavales, los jóvenes vean en vecinos que tenemos allí mismo, cómo se han superado, cómo trabajando duro se consiguen los objetivos. Entonces para nosotros es fundamental que que referentes como ellos tengan mucha presencia en el municipio, entonces vamos a dar cabida a esa Copa de España para formar el equipo para el mundial. Tenemos otra fiesta que será el 4 de abril, tenemos ya fecha para ello, que será la fiesta de Bienvenido a Mr. Marshall, que todavía le estamos dando forma, pero el objetivo es dar a conocer Guadalix con la película que se hizo en su momento y que todos los vecinos participen en esa fiesta. Ya veremos y disfrazándonos, poniendo sitios. ¿Se aceptan ideas? Lo digo para que los vecinos que nos estén escuchando dicen, pues estaría muy bien hacer la comitiva que llegaba. Todo aquel que quiera aportar y quiera trabajar y quiera colaborar, encantadísimos de la vida. Queremos hacer alguna representación mínima de alguna escena con actores y demás, actores del municipio, que también tenemos un elenco de actores en el municipio. Entonces, bueno, hay muchas fiestas y sobre todo socioculturales, que es lo que queremos. Porque además, alrededor también de ese evento único que tiene Guadalix de la Sierra, que es ser ese escenario de rodaje de una película tan mítica como Bienvenido a Mr. Marshall, también hablábamos de la posibilidad de hacer incluso una ruta cinematográfica. Sí, eso es seguro. Realmente. Además de la fiesta. Sí, sí. A corto plazo, a través de la oficina de turismo, vamos a hacer esa ruta cinematográfica de la que ya te hablé, donde vamos a identificar aquellos sitios donde hubo alguna escena, alguna escena del rodaje de la película, identificarlo con algún tótem o ya veremos cómo lo hacemos para que la gente lo pueda visitar, ya no solo los vecinos, sino todos los que queremos que vengan de fuera. De ahí que tenga mucho sentido esa oficina de turismo que abriremos, si todo va bien, a mediados de febrero, para todo aquel que quiera acercarse a conocer un poquito más de historia del municipio y sobre todo darle a conocer a todo el mundo. Es el objetivo. Tengo varias preguntas que nos han enviado los oyentes a través de esa previsión que hemos hecho en ese anuncio de que iba a venir el alcalde de Guadaliz de la Sierra, pero como sé que viene ahí con todo lo de ver bien hecho, digo, pues si le queda alguna cosa que me quiera añadir antes de entrar con las preguntas. Bueno, estos son un poco los eventos que tenemos preparados de cara al 2020. También tenemos que hablar de inversiones en infraestructuras, por ejemplo, y es que la piscina de verano va a, bueno, pues la vamos a hacer, no voy a decir nueva, porque ya está hecha, pero sí que le vamos a dar un cambio importante. Porque bueno, está de aquella manera, entonces que creemos que es importante, bueno, pues conservar lo que ya tenemos, no generar más porque ya tenemos un montón y de infraestructura creo que vamos bien servidos, pero mejorar aquello que tenemos por nosotros es importante. Y la piscina de verano, más allá de que sean dos meses de verano, que queremos ampliarlo a las vacaciones, que coincida con las vacaciones de los niños, creo que es importante invertir ahí un dinero para que esté mucho mejor de lo que está. De piscina me han preguntado. Estoy mirando así. Porfa, dice Esther, la piscina cubierta para cuándo. Pues si todo va bien, yo creo que a finales de enero, principios de febrero podrá estar abierta. Hemos sufrido muchísimos retrasos con esa obra, no era fácil de ejecutar, también hemos visto algún error en cómo se ha hecho y demás, pero bueno, no es el momento. Entonces hemos ido subsonando errores y cosillas que nos hemos ido encontrando y no ha sido fácil terminar la obra. La obra ya está terminada, como tal, lo único que falta, bueno, pues unas pequeñas pruebas de todas las instalaciones. Es una piscina que tiene muchísimas instalaciones para calentar el agua, para quitar la humedad del ambiente, etcétera, etcétera. Entonces es importante probarlo todo, que todo esté bien para poder abrirlo. Es una instalación compleja, ¿no? Es compleja, es compleja, sí. Bueno, pues ya lo sabéis, ¿eh, Esther? Que para enero, febrero vaya preparando ya el bañador y esas cosas. Sí, yo calculo que no se irá más allá de febrero, seguro que estará abierta. Maite nos pregunta, ¿para cuándo la obligatoriedad, para que vean que son muy dispares, de limpiar las parcelas de rastrojos e inmundicia que no crean más que insalubridad y proliferación de ratas? Bueno, pues la ordenanza está ahí, es decir, toda aquella parcela urbana que no cumpla con unos canales de seguridad, de limpieza y demás, pues está obligado a limpiarla como con cualquier parcela. O sea, que existe esa obligatoriedad, ¿no? Está ahí. ¿Qué ocurre? Que es cierto que hay un procedimiento costoso en llevarlo a cabo si hay que multar o y demás. Entonces, estamos pendientes de todo aquello y en el momento en el que veamos que hay un vecino reincidente, pues habrá que tomar medidas un poco más serias para que no vuelva a ocurrir. Pero la ordenanza está ahí. ¿Para cuándo se soluciona el problema de la televisión? Nos pregunta Ascensión. Bueno, pues es un problema, la verdad, que ha generado muchísimos comentarios. El problema de la televisión hasta donde sabemos es que están haciendo un cambio de frecuencias y eso es un cambio que va poco a poco instaurándose. Entonces, hay un proceso que hay que llevar a cabo. El ayuntamiento no tiene nada que ver con ese cambio de la televisión española a través de sus repetidores, quien está haciendo ese cambio. Nosotros no tenemos la potestad o la autoridad para tocar nada porque no tenemos dónde tocar. Es decir, yo alguna vez se lo digo a gente, yo tengo en el despacho una tecla donde subo y bajo. El mando no lo tiene usted, ¿no? Lo tengo. Lamentablemente tenemos que esperar y va a ser un cambio que se irá produciendo poco a poco. Otros municipios están exactamente igual que Guadalix. No somos los únicos. Y por último, la pregunta de Perril, que dice, ¿qué medidas se van a tomar por parte del ayuntamiento tras la firma de emergencia climática que ha hecho el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra? ¿En ese ámbito? Sí, firmamos a través de una iniciativa del grupo municipal de ahora Guadalix para declarar a Guadalix como emergencia climática. Vamos, estamos totalmente de acuerdo que estamos en emergencia climática, pero nosotros Guadalix, el mundo entero. Entonces, lo primero que hemos hecho es crear una comisión, una comisión de trabajo con el resto de grupos políticos para aportar ideas. Las ideas que ya se han puesto encima de la mesa, en el caso de este equipo de gobierno del ayuntamiento, es intentar minimizar el gasto de luz en todos aquellos edificios municipales. Ya estamos trabajando en un proyecto de instalar placas solares, tanto en el Polideportivo Municipal como en el colegio, para minimizar el gasto y así las emisiones. Esas son las principales iniciativas o las más costosas para llevar a cabo. Pero vamos, vamos a fomentar el uso de coches eléctricos, vamos a bonificar las licencias de obras para instalar placas solares en las viviendas, vamos a poner varios puntos de recarga de coches eléctricos. Esas son las iniciativas que estamos trabajando para esta comisión o para esta emergencia climática. Bueno, pues seguro que te has satisfecho con algunas ideas que van a ir viéndose a través de este año 2020. Contestadas todas las preguntas que nos han llegado a través de nuestra publicación en Facebook, ya saben que cada vez que viene algún invitado nosotros os lo decimos para que así directamente le puedan hacer la pregunta y podemos escuchar todas esas respuestas en temas que seguro que preocupan a más de un ciudadano. Bueno, pues nos queda ya empezar a vivir este 2020, ¿no? ¿Qué le pide al año? Pues le pido que nos dé mucha fuerza para llevar a cabo todos estos proyectos que tenemos en mente, que también le pedimos a los vecinos paciencia, que sabemos que hay muchas cosas que para ellos son muy urgentes y para nosotros también lo son, pero a veces el criterio no es el mismo. Entonces diferemos un poco en criterios de tiempo para ejecutar una cosa u otra. Entonces les pedimos un poquito de paciencia, que todo llegará y bueno, eso, que nos den un poquito de tregua, que andamos con mucha tarea, pero a todo el mundo se le escucha y queremos eso, que el 2020, bueno, pues lo recuerden como un gran año para Guadalix y para todos sus vecinos. Paciencia lo incluye, la carta a los reyes magos, ¿qué más cosas? Es de los que viven la cabalgata, todo. Mucho, desde muy pequeñito. De hecho, ahora teniendo dos peques, pues todavía aún más, ¿no? Ese espíritu navideño en casa está muy, estos días, pues está muy a flor de piel, ¿no? Entonces lo vivimos con muchas ganas. De hecho, este año como novedad para la cabalgata de reyes va a salir desde el restaurante Junco, desde esa zona, y va a ir en dirección hacia abajo, en la entrada del pueblo y vamos a parar en la plaza del pueblo. Es ahí donde queremos centralizarlo todo y donde los reyes magos bueno, repartirán los regalos a los peques. Y caramelos, esas cosas que no faltan. Y caramelos, y de todo, exactamente. Cudos, va a haber de todo, ¿eh? Una fiesta también. Lo que pedimos es precaución con ese recorrido, con la cabalgata, con esos coches y las carrozas, ¿vale? Para que va a haber un dispositivo de seguridad, las de protección civil y policía, que desde aquí se agradezco a Mogollón porque hacen un trabajo fantástico. Lo hicieron en Nochevieja y creo que en Cabalgata también lo van a hacer. Que tengan un cuidado los peques, los peques no los padres, que estén un poco pendientes de aquellos peques para que no se acerquen a las carrozas. De hecho, no tiramos caramelos para que nadie se... Para evitar situaciones de riesgo, ¿no? Exactamente, pero bueno, que por favor que estén muy pendientes de eso para que no ocurra. Y durante este fin de semana, desde hoy hasta el domingo, vas a tener un mercadillo navideño en la plaza del pueblo con animación y demás para que todo el mundo vuelva. Se haga a la calle y disfruta de las navidades. Para despedir ya por todo lo alto las navidades. Sí, sí, para que ya queda poco para despedirla. Y para ponerlos ya en marcha, sí que sí, que arranque del todo este 2020 en el que esperamos contar muy buenas noticias para Guadalix de la Sierra. Uy, que me equivoco yo ya y empieza mal el año, ¿eh? No, no, no. Para Guadalix de la Sierra, para todos los municipios de la zona norte, esperamos contar muy buenas noticias y que las compartan también el alcalde, en este caso Borja. No quería terminar sin agradeceros de verdad el trabajo que hacéis, a ti, a todo vuestro equipo, porque para municipios como Guadalix pequeñitos, donde, bueno, pues las noticias nos cuesta a veces, ¿no? Que lleguen a todo el mundo para que venga la gente a Guadalix. Bueno, pues contar con vuestro apoyo y vuestra colaboración por nosotros es fundamental. Y además que es que nos hacéis sentir como en casa cada vez que venimos aquí. Para alguien como yo que no tiene experiencia en hablar en radio es muy fácil hablar contigo. Entonces, desde aquí quiero agradecerte todo el trabajo que hacéis, de verdad, porque Guadalix se beneficia de ello y es de agradecer. Pues ese halago ya es un regalito de reyes para todo el equipo. Así que muchísimas gracias Borja Álvarez, alcalde de Guadalix de la Sierra, cuando quiera. Ya sabe dónde están los micrófonos de Onda Cero Madre Norte. ¡Feliz Año Nuevo! Igualmente. Gracias. Onda Cero en Navidad. Felices fiestas. Onda Cero. En Cerceda, Lutín Café, Restaurante y Eventos. Premio a la mejor hamburguesa de la Comunidad de Madrid de 2019. Hecha con carne IGP de la Sierra de Guadarrama. Además, podrás disfrutar de suculentos desayunos, un amplio surtido de tapas y raciones, exquisitos arroces y carnes y pescados a la carta. También menú del día de lunes a viernes. Lutín Café, Restaurante y Eventos. Calidad y estilo en la Sierra de Madrid. Visítanos en Cerceda, Avenida de los Canteros 5 y en lutincaferestaurante.com. La elegancia, la deportividad, la exclusividad del vehículo que te hace ser único. Bázquez de Prada Automóviles. Ahora en Alcobendas y desde cualquier parte del mundo, también en internet. Hola, soy Henry. Y yo, María José. Somos los dueños de La Gran Tapa Bar en Colmenar Viejo. Y queremos invitaros a degustar nuestra selección de tapas, como nuestras berenjenas en tempura con miel o nuestros huevos rotos con jamón ibérico. También tenemos menú del día y muchísimas más raciones. La Gran Tapa Bar, la mejor comida casera en un ambiente familiar, íntimo y muy acogedor. Visítanos en Colmenar Viejo, Plaza de los Arcos, local 9. Teléfono 638 14 04 44. Búscanos en redes. Restaurantes El Urogallo. Disfrute nuestra selección de carnes, pescados y vinos. Cocina tradicional y deliciosa con raíces asturianas. Unas instalaciones de ensueño. Si todavía no nos conocen, no esperen más. Venga a descubrir los restaurantes El Urogallo. Majada Onda, Pozuelo, Príncipe Pío, Casa de Campo y también en internet elurogallo.es. En Colmenar Viejo, Centro Comercial El Portachuelo. Visita nuestros establecimientos especializados. Encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios. Y un hipermercado Iber. Ven al Centro Comercial El Portachuelo. La mejor manera de realizar tus compras. Parking gratuito. Restaurante Pan y Vino en tres cantos. Pinchos al estilo vasco, chuleta de vaca gallega, bacalao al pil pil preparado delante del cliente en cazuela de barro. Y ven a conocer nuestro Rincón Gourmet. Te sorprenderá. Restaurante Pan y Vino. Avenida de la Industria 33. En tres cantos. Dentro de la gasolinera Repsol. Aparcamiento. Reservas 91 806 44 39. Sibaro, la tienda gourmet de Jamonalia. Donde encontrarás los mejores productos de primeras marcas y solo carnes certificadas. Especialidades en carne de buey, angus, guayu, vaca, Sibaro. Estamos en Avenida Tenerife 21, Local 3, San Sebastián de los Reyes. Ven a visitarnos y aprovéchate de esta oferta con unidades limitadas. Jamón Julián Martín, reserva familia a 119 euros. Y por un euro más, dos botellas de vino Rioja. Sibaro Gourmet, el origen de una pasión. Clínica de Psicología y Neurorehabilitación NERIM. Un equipo de neuropsicólogos, logopedas y terapeutas ocupacionales formados para ayudarte a ti y a los tuyos. Terapias para niños, atención temprana 0 a 6 años. Disminuimos las dificultades para mejorar su calidad de vida futura. Mejoramos su desarrollo cognitivo y motor, su comunicación y relación con los demás para fomentar cada vez más su autonomía. Infórmate. Clínica de Psicología y Neurorehabilitación NERIM. En Colmenar Viejo, calle Trueno 3. NERIM.es. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1.32 minutos de este viernes 3 de enero. Qué poquito queda ya. Ya vienen los Reyes Magos, pues bien lo dice la canción y hay que recibirles como se lo merecen, ¿no? Hay que estar esperando, seguro que muchos pequeños con la ilusión de esa noche tan mágica. Ya saben que los municipios de la zona norte se vuelcan, se vuelcan pues con sus cabalgatas, pero con otras actividades que también nos hacen disfrutar de la llegada de los Reyes Magos. Pero la cabalgata es importantísima, así que vamos a ir dando algunos detalles de cómo van a ser en la zona norte de Madrid. Empecemos por Alcobendas, donde la gran cabalgata de Reyes concluirá como es tradicional con el saludo de sus majestades y un espectáculo de fuegos artificiales como cierre. Tradición que se une además a la tecnología, ya que durante todo el desarrollo de la cabalgata los ciudadanos pueden saber dónde se encuentra la comitiva real gracias a la geolocalización. El recorrido de la cabalgata, bueno, pues las 23 carrozas van a desfilar el domingo a partir de las 6 desde el Bulevar Salvador Allende en dirección a la calle Mariano Sebastián Izuel. Continuará por las calles Marquesa Viuda de Aldama, Libertad, Marques de Valdavia, Manuel de Falla, Isabel Calveni, Ruberto Chapí, Constitución y Avenida de España. Y finalizará en la Plaza Mayor sobre las 8 y media de la tarde con este saludo y espectáculo de fuegos. ¿Quién participa? ¿Quién no participa? Porque es que casi terminaríamos antes. Y es que encabeza el desfile la banda municipal de música, va a haber carrozas de las ampas de los colegios, de Antonio Machado, de Bachiller Aranonso López, va a haber asociaciones como las asociaciones Guaslala, de Mayus Atacados, Personas Sordas, Druida, Barrio del Pilar, va a haber casas regionales, va a haber la participación de todos para hacer que esa noche sea muy mágica y que también sea muy dulce. Por eso más de 2.000 kilos de caramelos sin gluten se van a repartir en esa cabalgata. A lo largo del recorrido no podemos olvidar que se han habilitado seis espacios para que personas con cualquier tipo de discapacidad puedan ver bien a sus majestades acompañados por sus familiares. Así que ya lo saben. Y además, les recuerdo, geolocalizada. Así que si están en casa y dicen hace un poquito de frío, espera a ver cuándo pasa por nuestra calle, pueden ir siguiendo y van a ver cuándo pasan por ese punto en el que van a ver a sus majestades en los Reyes Magos de Oriente, llegando al Comendas. En San Sebastián de los Reyes va a ser la cabalgata más multitudinaria de los últimos años, con 15 carrozas, más de 4.000 kilos de caramelos libres de gluten y alérgenos y el tren de la Navidad. Seis pasacalles de diversas asociaciones, peñas, equipos deportivos, centros de enseñanza, bomberos, banda municipal y charanga amenizarán el recorrido de sus majestades hasta la Plaza de la Constitución, donde se van a ofrecer un discurso a los asistentes desde el balcón con su historia. La cabalgata parte a las 5 y media de la confluencia de la Avenida Timanfaya con Gloria Fuertes y su recorrido va a pasar por la Plaza del Voluntariado, Avenida Lomas del Rey, Plaza de la Universidad Popular, Avenida de la Independencia, también la Avenida de Guadarrama, Colmenar Viejo, Calle Real y Plaza de la Constitución. Así que ya saben, a disfrutar también de la bienvenida real a San Sebastián de los Reyes. En Manzanares, el Real, la cabalgata este año comienza a partir de las 5 de la tarde con salida desde la Calle del Castillo. El recorrido, la Calle Cañada, Calle Panaderos, Avenida de los Toreros, Calle Salud, Plaza Postiguillo, Parada y Ofrenda de la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, Avenida de Madrid y Avenida de la Pedriza, hasta llegar al pabellón deportivo municipal. La Asociación de Mayores con el patrocinio del Ayuntamiento va a ofrecer rosconi chocolate en ese polideportivo, momento en el que Melchor, Gaspar y Baltasar van a saludar personalmente a todos los que lo deseen y ofrecerán un regalo a los más pequeños. Además, estarán atentos para disfrutar de la actividad de la cabalgata, pero también de otras que luego repasaremos en el municipio porque no es la única cita cultural de Manzanares y Real. En Guadalix, ya nos ha dado algún apunte el alcalde del municipio, son ocho carrozas, zancudos y regados en la llegada de los Reyes Magos a Guadalix de la Sierra. Se prepara para una de las visitas más esperadas del año, justo antes de embarcarse en esa noche de trabajo visitando las casas de los niños, los Reyes vuelven a recorrer un año más las calles de la localidad. Partiendo desde esa rotonda de restaurante El Junco a alrededor de las seis y media de la tarde y bajando hasta la plaza consistorial donde se hará entrega de los regalos a los niños. Además, allí nos ha recordado del alcalde está el mercado fantasía navideño, en el que todavía a lo mejor sus majestades hacen alguna compra de última hora. Vamos hasta Colmenar Viejo, donde la cabalgata amplía su recorrido. Repartirá 3.000 kilos de caramelos blandos sin gluten, 1.000 kilos más que el año pasado. En los edificios municipales ya está disponible además la pulsera No te pierdas, para que en caso de pérdida los niños puedan ser localizados cuanto antes. Comenzará la cabalgata a las cinco y media de la tarde. Cambia su itinerario porque va a salir del campo de fútbol Las Vegas hasta llegar al final del recorrido en Villa Navidad, donde sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, recibirán a los niños. La concejal de festejos del municipio de Colmenar Viejo nos recordaba también que pueden vivir esta cabalgata. Este año la cabalgata de Colmenar Viejo iniciará su recorrido a las cinco y media, desde la avenida de los Remedios a la altura del campo de fútbol Las Vegas, y recorrerá las principales calles del municipio hasta llegar a Villa Navidad, en el recinto ferial Las Huertas, donde sus majestades, los Reyes Magos, recibirán a los niños. Este año hemos duplicado la cantidad de caramelos llegando a los 3.000 kilos, que además serán sin gluten. Recordar que tenemos a disposición de todas las familias en los edificios municipales la pulsera No te pierdas, para que en caso de pérdida de algún menor, sea localizado a la mayor brevedad posible. Carrozas de fantasía, pasacalles, actuaciones, un rebaño de ocas, la participación de los alumnos del Colegio Ángel León, Virgen de los Remedios, San Andrés, Tiso de Molina, además de voluntarios de Asprodico y Embera. Colmenar Viejo también está ya preparado para recibir a los Reyes Magos. Nos vamos ahora hasta el Jete. La tradicional cabalgata de Reyes va a recorrer las principales calles del municipio. Será a partir de las 6 de la tarde, este domingo, claro, 5 de enero. Se organiza esa cabalgata en la que el cortejo contará como novedad con una carroza en la que participarán las elfas, un grupo formado por medio centenar de vecinas voluntarías que ha decorado el centro del pueblo con motivos navideños y que ha realizado también distintas actividades dinamizadoras y de animación durante las fiestas. Además de la mencionada carroza de las elfas y de las tradicionales carrozas de los Tres Reyes Magos de Oriente, la cabalgata estará amenizada por un pasacalles y por una batucada. La comitiva partirán de la zona de aparcamiento de la Ronda de la Constitución a las 6 de la tarde para dirigirse a la calle de San Roque, Plaza de la Constitución, Calle Mayor y Glorieta de los Abogados de Atocha, en la que girará para volver de nuevo a la Calle Mayor y Plaza de la Constitución, donde se va a repartir el tradicional chocolate con roscón. Los Reyes Magos serán saludados por la Corporación Municipal. Además, en el auditorio de la Escuela Municipal de Música y Danza, recibirán a todos los niños que quieran hablar con ellos. Les recordamos, como en todos los municipios, que desde el Deportivo de Seguridad se recomienda que tengamos la mayor previsión y muy atentos de los pequeños y también nos hablan de los cortes de tráfico que van a obligar el paso de los Reyes a tener durante algunos minutos esas calles cortadas. Todo ello lo pueden consultar en las páginas municipales de sus ayuntamientos, pero les vamos contando otros municipios. ¿Cómo viven en Miraflores de la Sierra Sacabalgata de Reyes? Bueno, pues este año, a partir del domingo 5 de enero a las 6 y cuarto serán 15 las carrozas que vecinos, asociaciones y AMPA se han preparado con toda la ilusión del mundo para hacer que sea de lo más especial posible y además con varias novedades, como por ejemplo el tren turístico El Tren Villa de Navidad, que va a albergar a 30 personas en el recorrido de la cabalgata por el municipio. También se va a poder disfrutar del tren en la misma mañana en horario de 12 del mediodía a 2 de la tarde para recorrer esas calles. Aparte de las carrozas ya mencionadas, también las tradicionales vespas de la Asociación Memorablia que darán un toque especial a cabalgata. Como novedad también la habilitación de un espacio para personas con movilidad reducida y acompañantes, que se encontrarán en el cruce entre la calle Norte y la M611. Y el sabor lo pondrá el té y pastas de la comunidad marroquí, así como el tradicional chocolate con bizcochos y castañas asadas en la Plaza de España, mientras sus majestades los Reyes Magos reciben a los niños y niñas del municipio. ¿Qué van a hacer en Soto del Real? Pues la cabalgata de Reyes va a recibir a sus majestades en las calles del pueblo y en la Plaza de la Villa, partiendo desde el Parque del Río a las 5 de la tarde. Allí se pueden seguir entregando las cartas desde las 5, como decimos, en el Parque del Río hasta que lleguen a la Plaza de la Villa. De nuevo, les recordamos que también son muchos los que participan en esa cabalgata y, de hecho, por la mañana, desde las 11 y hasta las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura está previsto el montaje de carrozas. Pueden acudir niños y niñas acompañados de adultos y así seguro que luego les hace más ilusión cuando vean rodar esas carrozas por la localidad. Y terminamos en el Boaló Cerceda-Matalpino, donde, claro, los Reyes Magos tienen que poner en marcha toda su magia para llegar a cada uno de los núcleos que organizan y que congloban este municipio. Así la cabalgata va a arrancar en Cerceda a las 5 y media de la tarde para pasar por Matalpino una hora después, a las 6 y media, y llegar a las 7 y media al municipio de el Boaló. Así que, ya saben, también la cabalgata de Reyes Magos, de los Reyes Magos, pasará por el Boaló Cerceda y Matalpino. Como les decimos, no es la única actividad, ¿eh? Enseguida vamos a hacer un pequeño parón y vamos a repasar otras citas que o bien nos amenizan la espera o, para aquellos que no quieran ya saber nada más de Navidad, también encontraremos alguna cita que pueda hacerles disfrutar de este fin de semana. Así que, parada y enseguida más citas. Onda Cero en Navidad Felices fiestas Onda Cero Anu, dicen que te ven mucho últimamente con tus compañeros de trabajo en el Club Social Santo Domingo. Ya te digo. ¿Cómo lo haces para organizar torneos, comidas, reuniones? Uf, eso y mucho más. Tienen de todo. Gimnasio, academias de idiomas, música, restaurante... Pero dime, ¿disponen de un plan de empresas? Sí, 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 sí. Ve, infórmate. Club Social Santo Domingo. Y no lo dudes más. Búscanos en internet o en Facebook. ¿Cómo crees que será el coche del futuro? Tendrá faros como dientes de león. ¿De león? Sí, y el nuevo Peugeot iCopit 3D. ¿El qué? Descubre el nuevo Peugeot 208 con un diseño irresistible y conducción semiautónoma. Y conocerás el verdadero futuro. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Una 44 minutos este viernes 3 de enero. Una cita ineludible para los amantes del estilo clásico, de esas citas tan originales como La Bella Durmiente. No pueden perderse el paso de la gira del ballet clásico de San Petersburgo por nuestro país. Y de hecho, este domingo, 5 de enero, podemos disfrutarles en el Teatro Lope de Vega. Para hablarnos de este espectáculo que tenemos a otro lado del teléfono a su productora, que es Tatiana Solovieva. Tatiana Solovieva, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué buena forma de esperar la llegada de los Reyes Magos. Para que se nos haga más ameno, podemos disfrutar de este espectáculo que llega con ese ballet que es de los más aclamados del mundo. El ballet clásico de San Petersburgo. Bueno, el ballet clásico de San Petersburgo es una compañía privada que es bastante conocida en España. En San Petersburgo hay varias compañías. La más importante es Marinsky Ballet, claro, es el número uno. Y nuestra compañía, bueno, ya ha hecho muchas giras por España. Desde el 2014 ya está haciendo giras. Y ya tenemos dos premios. Por cierto, el último premio, Teatro de Rojas, Mejor Espectáculo del 2018, corresponde al ballet de San Petersburgo, el espectáculo La Bella Trimiente, justo el que vamos a representar el día 5. Es el que vamos a poder ver este domingo día 5 en el Teatro Lope de Vega. Y es ese premio, Teatro Rojas como Mejor Espectáculo de Danza 2018. ¿Por qué ha sido merecedor? ¿Qué vamos a ver el domingo si nos acercamos a este teatro? Bueno, primero es un espectáculo muy bonito, es un cuento muy bonito, el cuento muy conocido. Y es un espectáculo muy difícil de hacer porque es de los ballet clásicos, tiene que ser el más perfecto. Aquí no puede haber ni un pequeño horror porque es todo tan transparente, todo tiene que ser tan clásico. Si en otros espectáculos se puede esconder los defectos detrás de las emociones, detrás de la interpretación, aquí no. Aquí no, aquí tiene que ser absolutamente clásico. No hay margen de error para esta La Bella Durmiente de Andrei Batalov, que como decimos, es una oportunidad maravillosa para los amantes del ballet clásico y también para los que a lo mejor no hayan acudido nunca. Es un espectáculo maravilloso y perfecto para cualquier público, para los que conocen muy bien el ballet clásico, para los que no lo han visto nunca, para adultos, para niños, para todo el público. Especialmente, por ejemplo, si estamos en fiestas de Navidad y los niños están allí con reyes, con los regalos. Es que es un cuento, es un cuento de hadas donde hay princesas, los príncipes, a la boda de la princesa Aurora vienen los personajes de los cuentos de Charles Perrault. Hay gato con butas, la cinicienta y otros. Bueno, pues este domingo, 5 de enero, como previo regalo de reyes, qué maravilloso regalarse una cita en familia para disfrutar de la Bella Durmiente del ballet de San Petersburgo. Todos aquellos que quieran sentirse encandilados, todavía tenemos tiempo. ¿Cómo cogemos la entrada y cómo no nos perdemos este espectáculo? Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Teatro López de Vega. Si no hay cartel del ballet encima del teatro, es porque en este teatro siempre está el Rey León y nosotros solo estamos un día. Pero la taquilla, el escenario, las entradas están allí. También se pueden adquirir las entradas en entradas.com o pueden entrar en nuestra web simplemente tecleando balletruso.es o punto com. Y allí verán toda nuestra gira, todas las actuaciones, todos los links de las entradas, vídeos, la información que quieren tener sobre la compañía, sobre estos espectáculos. Pues ya lo saben, La Bella Durmiente, este domingo, 5 de enero, en el Teatro López de Vega de Madrid. Tatiana Solovieva, productora de este espectáculo del ballet de San Petersburgo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en el teatro. Nos vemos en el teatro, gracias, hasta luego. Felices fiestas. Asador Restaurante Casa Paco. Ven a disfrutar de la alta cocina asturiana en un entorno privilegiado de la Sierra Madrileña. Patones de arriba. Especialidad en cocina asturiana y cocina tradicional castellana. Parrilla, migas, gachas de la abuela. Asador Restaurante Casa Paco. Visítanos en calle Chopo 22. Reservas 690-2509-73. Búscanos en Facebook. ¿Problemas para oír una conversación, escuchar la radio o la televisión? En Core, terapia visual y auditiva, disponemos de los mejores especialistas en audiología. Estas navidades, llévate gratis un estudio auditivo y un 40% de descuento en todos los audífonos digitales de última generación. Core, la solución a tus problemas de audición. Estamos en la calle Real 24 de Colmenar Viejo. Teléfono 918-459-102 y en grupocore.es. Restaurante La Muñequilla en Miraflores de la Sierra. Cocina tradicional y un toque de innovación diferente en la sierra. Materias primas de primera calidad. Celebra tus eventos familiares y reuniones de empresa en nuestros salones privados, el calor de nuestra chimenea y nuestro acogedor hotel. Restaurante La Muñequilla en Miraflores de la Sierra. Visítanos en www.hotellamunequilla.com En Colmenar Viejo, clínica de psicología NERIM. Terapias infantojuveniles y adultos. Encuentra soluciones adecuadas. Especialmente recomendado en casos de ansiedad, depresión, estrés, fobias, conducta adictiva, baja autoestima, aislamiento, timidez, problemas de comunicación o agresividad. Infórmate. Clínica de Neuropsicología NERIM. En Colmenar Viejo, calle Trueno 3. Teléfono 669-23-1323. NERIM.es Restaurantes El Urogallo. Disfrute nuestra selección de carnes, pescados y vinos. Cocina tradicional y deliciosa con raíces asturianas. Unas instalaciones de ensueño. Si todavía no nos conoce, no espere más. Venga a descubrir los Restaurantes El Urogallo. Majada Onda, Pozuelo, Príncipe Pío, Casa de Campo. Y también en internet, elurogallo.es. Asadorelmolino.com Disfrutad de nuestra terraza de verano, abierta todos los días, con los mejores asados, nuestras sugerencias gastronómicas, huerta ecológica propia y todo acompañado con una de las mejores bodegas de la zona. El sitio ideal para comidas de negocios o cualquier evento familiar. Asador El Molino, carretera de Algete, kilómetro 1, en San Sebastián de los Reyes. Visítanos en asadorelmolino.com Reservas en el 91 651 99 85. Ahora también lo puedes pedir para llevar. La elegancia, la deportividad, la exclusividad del vehículo que te hace ser único. Vázquez de Prada Automóviles, ahora en Alcovendas y desde cualquier parte del mundo, también en internet. Cárnicas Lázaro te invita a conocer el sabor de la auténtica carne. Los mejores lomos de vaca, terneras de denominación Sierra de Guadarrama, embutidos propios certificados de Madrid, hamburguesas selectas y pinchos llenos de sabor. Todo servido por carniceros experimentados y de trato cercano. Nuestros elaborados son sin gluten y sin lactosa. Cárnicas Lázaro. Visítanos. Estamos en Manzanares el Real, Soto del Real y en Colmenar Viejo en Galería El Mirador. Cárnicas Lázaro. Búscanos en Facebook. Merodigar Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Colmenar Viejo, te ofrece la cita deportiva de este fin de semana. Un fin de semana en el que, cómo no, hasta la cita deportiva tiene sabor a los Reyes Magos. Y es que los niños de Cerceda combaten los nervios de la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente corriendo. Lo hacen en la decimoprimera carrera infantil de Reyes, este domingo, en el campo de fútbol de Cerceda, a partir de las 11 y media de la mañana. Para niños de entre 1 y 12 años. Además, se pueden inscribir a partir de las 10 y correr juntos esperando a los Reyes. Y bueno, además también hay bicibús navideño. Bueno, el viernes, esta misma tarde, perdón, esta misma mañana, ha habido esa bicibús que ha hecho también que descarguen energía y esperen a los Reyes un poquito más tranquilos. Los niños de Boa, los Cerceda, mata el pino. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Bueno, y nos vamos a repasar otras citas que nos van a ayudar a la espera de los Reyes Magos. Algunos incluso para prepararnos, como por ejemplo en San Sebastián de los Reyes, donde vamos a poder disfrutar del cartero real de esa vieja. Si todavía no han hecho llegar su carta, están ya un poquito al límite. Habrá que ponerle un sello urgente en la calle María Moliner, de esa vieja, a partir de las 5 y media. Va a estar el cartero real con pintacaras y globoflexia. Y cada niño y niña recibirá un bonito obsequio de los empleados de los Reyes Magos. También les tenemos que contar que a las 5 y media, también es un taller de los elfos en el Centro de Actividades para la Infarcia Divertilandia. En la avenida Vaunatal 8, para niños de entre 4 a 8 años, con chocolatada, taller de bolsas para caramelos, manualidades. Así que también se puede participar en esa actividad. O en la lanzadera, en el Centro Joven Daniel Rodríguez, a partir de las 5, niños entre 9 y 13 años, receta mini roscones de Reyes. Ay, como me gusta a mí esta. Mini roscones de Reyes, esta misma tarde también, a partir de las 5. Pero es que además mañana va a estar el cartero real en el ayuntamiento, a partir de las 11 y media. Va a haber baile de Reyes en el Centro de Mayores Gloria Fuertes, a partir de las 5, con roscones y chocolate. El domingo ya llega la visita de los Reyes, primero van a estar en el Hospital Infanta Sofía, en la Residencia Virgen de la Esperanza. Y también va a estar el cartero real en Tempranales, a partir de las 11 y media de la mañana. No nos olvidamos que esta misma noche, a las 8, en el Teatro Adolfo Marsilla de San Sebastián de los Reyes, podemos también seguir con ese inicio de año, con la coral de San Sebastián de los Reyes, que va a dar la bienvenida al Año Nuevo, ofreciendo una segunda edición de Clásicos, y una selección de fragmentos de obras, como El Mesías de Gende, La Creación, Requiem, La Fruta Mágica, Dion Giovanni, Gloria o Carmina Burana. A partir de las 8, en el Teatro Adolfo Marsilla de San Sebastián. En Manzanales el Real también hay más actividades, a partir de esa cabalgata de Reyes que ya hemos comentado. Este fin de semana podemos disfrutar de una nueva edición del Mercado Artesano, sábado y domingo, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, en el caso del sábado, y de 11 a 4, en el caso del domingo. Así que van a poder disfrutarlo. Además en la sala del rodaje vamos a poder disfrutar de la representación teatral de los Cuentos Aventuras de Sherlock Holmes a las 6 de la tarde, las Cuentos Aventuras de Sherlock Holmes a las 6 de la tarde hoy, y mañana, sábado a la misma hora, cine con la proyección de la película Christopher Robin. En Guadalix de la Sierra no olvidamos que estás en Mercado de Fantasía Navideña, para que encuentren cualquier detalle así de última hora, del 3 al 5 de enero, en la Plaza Consistorial. Y en Soto también tenemos más actividades, por ejemplo, durante todo el día de hoy están viviendo una jornada de puertas abiertas en la piscina cubierta y en el gimnasio, para que conozcan de forma gratuita las instalaciones municipales. Mañana, sábado, segunda jornadas de práctica y exhibición de deporte adaptado, con campeones de España y Europa, medalistas olímpicos, en exhibiciones programadas. Además, se va a poder practicar muchas modalidades con estos deportistas, muchas modalidades deportivas. Será desde las 11 de la mañana hasta la 1 y media en el Polideportivo Municipal. Pero es que además también vamos a tener mañana, sábado, cine de estreno con Jumanji, siguiente nivel a las 5 y media y a las 8 en el Centro de Arte y Turismo de Soto del Real. Muchas actividades y si lo que quieren es quedarse en casa, bueno, pues que sepan que hemos puesto un juego, este sorteo del juego de mesa de Cluedo, el clásico juego de misterio, esta vez tematizado con Rick and Morty, esa serie de dibujos. Y la ganadora, la tengo yo aquí apuntada, ya he dicho que es ganadora, es Rosana de Prado, que nos ha llamado al teléfono 91 846 16 90. Rosana de Prado ya va a poder jugar, cuando pasen estas fiestas, de disfrutar también en familia, que no solamente se tiene que quedar en estos días, con el Cluedo, el clásico juego de misterio, gentileza de Eleven Ford. Así que, enhorabuena. Rosana, ya tienes regalo de reyes. Nuestro regalo de reyes, como siempre, lo que incluimos en las cartas a sus majestades los reyes magos de Oriente, es, primero, que disfruten del fin de semana, y segundo, que si ya a partir del lunes vuelven a elegirnos para estar informados, para conocer todo lo que sucede en la zona norte de Madrid, pues mejor que mejor. Ya saben que cada día les acompañamos de 12 y media a 2 de la tarde, en este magazine en el que tiene cabida todas las historias, todos los protagonistas, pero también la actualidad, la información que más necesitan, la información pública que necesitan para su día a día. En la zona norte de Madrid, de 12 y media a 2 cada día, en más de uno Madrid Norte. Si lo que quieren es empezar así, informados, y bien la mañana a las 8 y 20, el boletín matinal, les dice cómo empieza la jornada en nuestra zona, y ya saben que durante todo el día, encuentran su información en www.madridnorte24horas.com. Ahora, si quieren, lo que pueden mirar en nuestra página web es ese detalle de la cabalgata a la que vayan a asistir el próximo domingo 5 de enero en su municipio, en un municipio vecino, donde quieran. Pero eso sí, con la mayor de las ilusiones, porque vamos a vivir la noche más mágica del año, y esperamos que les traigan todo lo que desean, y sobre todo, que les traigan mucho amor, felicidad, y que les cuidamos por todo lo alto estas fiestas navideñas. Muchas gracias por haber estado ahí un día más, volveremos el martes, en más de uno Madrid Norte. ¡Feliz noche de Reyes! ¡Adiós! ¡Feliz noche de Reyes! ¡Feliz noche de Reyes! ¡Feliz noche de Reyes! Gracias.